Tú estás perdiendo clientes porque no estás haciendo detalles como el que te voy a enseñar en este video. ¿Cómo revoluciono mi negocio con una simple videollamada? En el mundo de los negocios, a veces lo más sencillo es lo que hace la diferencia. A veces perdía clientes y la razón era porque no le facilitaba el proceso. Muchos clientes que son abogados, doctores o profesionales que sí quieren hacer el trabajo, pero no tienen tiempo para andar viendo materiales. Y aquí es donde yo revoluciono mi negocio. Les ofrezco una videollamada desde el almacén para que ellos puedan ver los colores. Estos colores que son naturales y que no les puedo llevar un ejemplo a su casa. Porque los colores cambian drásticamente en cada slab. En una hora o menos les muestro cientos de colores y adivinen qué. A los clientes les gusta mucho esta experiencia personalizada que yo les doy. Y me dicen, increíble, la competencia nunca se tomó el tiempo para enseñarme esto. Queremos trabajar contigo. Y sí, cobro por este servicio, pero es una inversión que los clientes valoran. Pero eso no es todo. Para evitar malos entendidos en el contrato que ellos firman, yo les pongo que ellos entienden que el color puede variar drásticamente entre video y en persona. Y que están conformes con su elección en videollamada. Y así los clientes escogieron su color. Tengo cientos de opciones para el cliente y mi negocio no está invirtiendo en ningún material. Nada más compro el que el cliente eligió. Solo quiero notar que para tener una cuenta con el almacén, tenés que tener un taller de fabricación. Lo que me ayuda en mi negocio es simplificar el proceso. A veces simplificar el proceso para el cliente puede marcar la diferencia entre un negocio exitoso y uno que lucha por mantenerse a flote. Hay que adaptarse a un mundo digital. Adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de hacer negocio es esencial. Y las videos llamadas solo son un ejemplo. En otros videos yo les he enseñado cómo me estoy adaptando a todo lo nuevo. También piensa en un valor agregado. Siempre piensa en cómo puedes ofrecer un valor adicional a tus clientes. E incluso si significa cobrar un poco más. La claridad también es muy importante. Asegúrate que tus clientes entiendan todos los detalles para evitar problemas futuros. Por eso hago que firmen el color que eligieron. La transparencia construye confianza. Así que si sientes que estás perdiendo clientes, tal vez sea hora de repensar y simplificar tu proceso. Recuerda, en el negocio la innovación es la clave del éxito. ¡Gracias!